Ya. Hola, me llamo Lucía, tengo 8 años, estoy en el Colegio 6 Francisco Autado de Lacha y os voy a contar el libro de los zapatos de Muña. Me ha gustado mucho. El libro trata de que Muña estaba sentada en el cerfe de su casa, entonces se quitó los zapatos y su madre le preguntó que por qué se quitó los zapatos nuevos y ella le dijo que porque sus pies tenían que tomar sol. Pero era mentira, ella tenía un secreto, entonces le preguntó a su madre que si tenía que bajar al pueblo y su madre le dijo que no. Y entonces como su madre le dijo que no, le preguntó a su padre y su padre le dijo que no, que estaba plantando tomates. Entonces se fue a la colina y se encontró a Josefa y a Josefa le preguntó que si tenía que bajar y ella le dijo que no. Pero le dijo que su marido si tenía que bajar y que él le podía llevar. Después le bajó a la zapatería y le dijo al hombre que sus zapatos habían encogido y el hombre le dijo que su pie había crecido igual que su cuerpo.